¿Qué pasó la primera fecha? ¿Cómo evaluó este inicio de torneo? Sí, la verdad que, bueno, un saldo totalmente positivo. Es un anhelo que teníamos de poder armar algo importante, de poder mejorar la competencia de nuestros chicos, de poder competir con otros equipos que están en su categoría principal en niveles superiores. Bueno, la verdad que al arrancar el torneo hoy, la verdad que nos sentimos muy satisfechos porque la competencia fue distinta, hemos venido a un lugar maravilloso con este previo de Jujuy, de Gimnasia Grima, así que la verdad que el saldo del primer día es altamente positivo. Bueno, ¿cómo evaluás? ¿Tú, chico, cómo se adaptaron para este tipo de torneo? Y, bueno, ¿cómo manejaron? No sé, si ansiedad o presión de estar jugándolo. Sí, yo creo que el primer tiempo del partido nos sentimos sorprendidos, me parece, por el ritmo del rival. Acostumbrados nosotros a un ritmo futbolístico en nuestra liga, venir a competir con chicos de otro nivel, por ahí nos sorprendió. En el segundo tiempo, como damos mejor al equipo, los chicos se dieron cuenta de que por ahí lo que estaban entregando no era suficiente y en el segundo tiempo la verdad que lo hicimos muy bien. Muy contentos con el desempeño de los chicos, muy contentos también porque se dieron cuenta de que con lo que hicieron en el primer tiempo no alcanzaba como para estar al nivel del torneo. Bueno, es un crecimiento para ellos, para mí, para el club y la verdad que lo terminamos haciendo muy bien y llegamos al mismo nivel del club que está en la categoría superior. Bueno, ¿cómo viste al equipo de gimnasia Jujuy? ¿Qué te llamó la atención, qué te sorprendió o qué podemos resaltar? Sí, el equipo de gimnasia se lo nota que es un equipo que ya viene trabajado, con un esquema automatizado, con salida rápida en la mitad de la cancha, con un poco más de velocidad física que nuestro equipo, con orden. Igualmente nosotros el segundo tiempo equilibramos eso, el primer tiempo yo creo que fueron superiores a nosotros y el segundo tiempo creo que nosotros nos acomodamos mejor. Se nota que es un equipo que está bien trabajado, tiene buena pelota parada y bueno, se nota que hay trabajo. Nosotros vamos por lo mismo, realmente nosotros empezamos, llevamos cuatro prácticas recién con estos chicos y bueno, la apuesta nuestra es a futuro un poco más largo, más lejano, pero bueno, gimnasia se lo ve muy bien con chicos de muy buena técnica, de velocidad física, algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La segunda fecha es contra Juventud en Salta, antes del Clásico, otra motivación también importante, ¿no? Muy importante, motivación especial para nosotros, especial por lo que se va a dar en el Clásico del plantel profesional. Motivación fundamentalmente para estos chicos es vestir esta camiseta y defender la muerte donde sea. Bueno, nos va a tocar con Juventud, justo en la previa de un Clásico, la verdad que los organizadores lo pensaron muy bien y bueno, va a ser una previa muy linda, muy importante y va a seguir siendo un crecimiento.